ok bienvenidos en el receta radio la emisora de los hispanos en europa y en el mundo mi gente buenos señores hoy venimos con un tema muy jugoso un tema que se encendió en redes sociales un tema que se volvió polémica en cuestión de horas bueno mi gente antes de comentar antes de continuar antes de continuar el tema como digo siempre escríbenos en la cajita de comentarios de qué parte del planeta nos ves de qué parte nos estás viendo si nos ves de europa nos ves de latinoamérica donde quiera que tú nos estés viendo para saber dónde llega nuestro contenido bueno mi gente a raíz de todo esto vamos a darle un poquito de jugo sobre el tema de tekashi sistinai donde fue arrestado señores fue arrestado porque o sea termina tras las rejas porque lo acusan de violar su libertad condicional diálogo se me pegó la estamos modalidad halloween se me pegó todas las telitas bueno mi gente bueno voy a leer un poquito de lo que más o menos no nos hemos estado informando aquí en el receta radio sobre el tema de tekashi sistinai fue sentenciado recordamos que tekashi sistinai fue sentenciado tiempos atrás en el 2019 por extorsión no entonces en la cual él tenía cinco años de libertad condicional que le le habían dado incluso incluso él estaba ya por terminar estaba ya por terminar esta sentencia que o sea estaba por terminar esta perdón estaba por terminar lo que es su libertad condicional que le lo arrestan por como dije un comienzo por violar su libertad condicional porque como todos sabemos él había anunciado sus giras por dubai por otros lados incluso él él estaba en república dominicana comando sabemos que él no podía salir de allá de eeuu pero él lo hizo de igual manera entonces todo esto se le viene sumando las cosas se le suma incluso ahora que después de la polémica que tuvo en la discoteca de eeuu tuvo una polémica muy fuerte por 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 abusar como quien dice abusar de una influencer que le había entrado a golpes que le entró a golpes o sea vemos los vídeos por ahí que que salieron o sea no no lo vemos propio que digamos que dice bueno te voy a entrar golpe papá papá tendría golpe no pero se ve una discordia que hay como que él quiere besarla pero la chica no se deja y entonces él como que hay un juego de manos y después minutos después salen vídeos donde lo sacan bruscamente bruscamente local lo sacan como que fuera cualquier cosa fue lo sacaron a la fuerza que se armó tremendo lío en ese local de eeuu que me parece que fue en mahattan 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 parece que me enseñe por acá si la discoteca mahattan mahattan ahora entonces la cuestión es esta dado a todo esto se suma que él tuvo que estar en la corte al siguiente día se presentan le hacen las pruebas de hacen algunas pruebas donde encuentran que había consumido sustancias de mari mari como podemos saber no lo mencionábamos porque si no no nos censuran en el programa nos bloquean entonces le encuentran y entonces él se niega señores se niega y dice que él no ha consumido pero en la corte le dicen nosotros no nos equivocamos pero sin embargo dicen cogen esas pruebas de lo que él dice y dicen que van a analizar nuevamente pero dado a esto lo cogen pero lo apresan lo encadenan de manos en la cintura le ponen sus cadenas y toda la vaina dado esto el muchacho de casi existen hay se está jugando su libertad porque a la final a la final está como como dice como es el juez está rompiendo su aprobatoria y como todos sabemos si se va a terminar culpable en de todo lo que de todos los cargos que le meten encima no sabemos si te casi pueda estar en libertad condicional le sigan dando o puede hacer que vas a va a pasar el resto de su tiempo no sé cuántos años le vayan a dar dentro de la cárcel y ha dado a esto se suma también la querella de yailín la más viral porque también como sabemos ella le había denunciado también le había denunciado a ella por por maltrato por maltrato físico psicológico y muchas cosas por encima le había denunciado también por donde por donde sabemos yailín ahora señores sale victoriosa a esta a esta causa digamos sale victoriosa porque a la final es que está es como que está ganando me entienden por este simple hecho de que está pasando ahora con te casi existen hay lo que podemos por lo que podemos decir ahora en estos momentos esperemos que vaya todo bien porque como dice te casi yo no he hecho jamás jamás he consumido mar y mar y mar y como ustedes pueden saber no lo digo el nombre completo dijo no he consumido lo dijo más de varias veces después cuando estuvieron apresando él cuando estaban poniendo sus cadenas y todo eso en la corte él estuvo como que como un poco como quien dice inconsciente como dice como quien dice diablo pero que está pasando que me está pasando no estoy entendiendo por todo lo que está pasando bueno mi gente hasta aquí el contenido de hoy espero que les haya gustado el contenido si te gustó dale like comparte deja tu comento y como digo siempre escríbenos de qué parte del planeta nos estás viendo si nos ves de europa o nos ves de latinoamérica de donde quiera que tú nos veas para saber dónde llega este contenido bueno así que quien te habla carlos ríos nos vemos a la próxima esto ha sido el cotilleo de rz radio